El laboratorio definitivo, ese banco de pruebas del míster que al que le queda hay encanto, hay pasión, hay mucha ilusión con la hinchada del Inter Pinchajes de relumbrón de este Inter Ojo, la incorporación por la parte izquierda la tiene de Albert, el este en Liza Se quería marchar por allí ahora de Barragán, sigue intentando Por otro, el que apenas se han cumplido un par de minutos, vuelve a perder la pelota el Betis Aunque la vuelva a recuperar Barragán se marchó directamente fuera la pelota Había basculado el Betis de derecha a izquierda, volvió hacia la derecha Intentó ese pase largo Barragán buscando al compañero O mejor dicho, Mandy buscando a Barragán A parar al conjunto italiano Bien, ahora eso es Minutos iniciales de la primera parte Siendo mejor el equipo de Spalletti Que ataca con insistencia, aunque ahora perdía La pelota cuando intentaba ese toque a la primera Joaquín Se la va a recuperar La quiere tocar el cantarano perfecto para Sergio El momento del área, puede armar la pierna Sergio Entre tres defensores del Inter, la perdió Ahí se mande Porque el atacante Pero Asturro se podía quedar en franca posición de gol El futbolista Icardi Delantero de una dimensión brutal Ha crecido con el paso de los años Y se ha convertido en uno de los delanteros top de Europa Haciendo goles Y de aquí está cayendo Una cantidad de agua tremenda Cuando el Inter es ahora quien lo intenta en el centro Del que envío Buscando primer paro La prolongación No va a llegar nadie al remate ¡Gosa chilena! ¡Vaya parada de Antonio Adán! ¡Vaya parada de Antonio Adán! La tijera espectacular Y la tuvo que enviar Tremendo, tremendo El campo de momento aguantando bien Y lo poco que se distingue Lástima Ahí está de nuevo Fabio bajándola Aunque ahora se le escurre ese control Recupera la bola al Inter Un futbolista que ha hecho un desembolso importante El Inter procedente de la Fiorentina Al igual que Borja Valero La carrera por la parte izquierda El balón que le vuelve a cara a Sergio López Se lo había dejado guardado Pero se anticipó ahora Dalbert que se había cambiado de banda después del córner En cortito Cuidado con esos pases atrás Cuidado el balón atrás Y el balón de Antonio Adán Jugamos atrás con fuego El mismo lance Se ha errado de la misma manera El argentino del Inter Vamos Antonio Vamos Antonio Gol Gol del Inter Se adelanta en el marcador El conjunto Nero Azurro Inter 1 Betis 0 Anotó Icardi El internacional argentino Que se sitúa en los 11 metros Pelota que buscaba de nuevo Punto de penalti No va a llegar nadie El Inter que la quiere despejar Y lo va a conseguir Lo va a haber colegiado el árbitro Un pador tendido Va a tener que ser atendido Va a tener que ser atendido Atendido por los servicios médicos del Del conjunto Nero Azurro Momento que aprovechan también Los jugadores del Betis Para hablar entre ellos Quique se tiene por cierto De pie Y esto se va a reanudar Con bote neutral Y bueno a ver si podemos encontrar el hueco Juega el Inter Y es curioso Isidro Porque uno que ha visto Muchos partidos de la Roma Donde ha Se adelantó el Inter Gracias a un tanto de su goleador Por antonomasia Mauro Iscari de penalti Y otra vez la recupera El Inter Que es final Quien lo atrapó Gandanovic Bueno pues ya que con Jugada Elaborada Complicado sorprender A este Milan Es complicado A este Inter Es complicado La bola Se apoya a Nahuel La banda derecha Va a aparecer Nahuel por allí No El penaltó control Que se le fue De nuevo adelantado Un rinvio In zona Sergio Leone Un po' di nuca Ma alle sue spalle C'è Dalbert Un po' La regala a Feddalle Buona palla per Joaquín Che la mete giù divinamente Dalbert Però lo frena Perisic Il cross Dalbert Eder Perisic Dalbert Perisic Dentro Sulla corsa Di Dalbert Joaquín Dribbling Il primo riesce Il secondo No Lo vuole più nel vivo Dell'azione Deve cercare di abbassarsi Andare incontro Farsi vedere Saldi Jovetric E Gabriel Barbosa Dall'altra parte Insomma un'altra Girandola di sostituzione Caprile Betis C'è la spicca Quella di Sanabia Che entra in campo Dall'altra parte Do' Tres Suggiker Come All' trabaj por Gracias por ver el video.